Hola amigos de YouTube, antes de comenzar les quiero mandar mis felicitaciones a Ariana Barrón que hoy es su cumpleaños número 24 Feliz cumpleaños Tal vez se estén preguntando, ¿qué hace Rafa Huaca ahí? ¿Qué planea? ¿Acaso no va a haber vlog? Pues verán, ya casi llegamos a los 50 videos en el canal de Rafa Huaca y quise hacer un especial de 50 videos de Rafa Huaca Pinche... soy bien pinche ingenioso wey Pues así es, en este video vamos a ver los mejores momentos de los videoblogs de Rafa Huaca Antes que nada, ¿alguien se acuerda cómo era el intro de antes? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni tú, el de allá? ¿Y tú? ¿No? Está bien, pues... pues aquí se los muestro Dios nos libre Pues así es, antes, ese era mi intro, ¿no? Este, una canción estaba muy triste, parecía que el videoblog iba a ser muy triste Por eso mismo la cambié, porque... ¡ay Dios mío! Porque... porque... pues tenía que ser un video feliz, ¿no? Que se viera la alegría Pues ahora sí amigos, sin más preámbulos, comencemos con el especial de 50 videos de Rafa Huaca 50 videos de Rafa Huaca Pues así es amigos, comencemos con algunos de los momentos de Rafa Huaca Vamos a verlos Bim, lo prometí desdeuda y ya les dije que me podrían escuchar en el siguiente video... ¡Ya, ya, ya! ¡No man, ya! ¡Ya no le sigan! ¡Ay no manches! ¡Me da pena ver eso, güey! ¿Por qué actuaba así, güey? ¡No mamas! Así, aunque me da pena que todo con este microfonito, pero al menos ya me escuchan ¡No, güey! ¡Hablas bien cajado! ¡Chinga! ¡Que ya no lo pasen, güey! Pero bueno, ¿a poco no está bien chingo en mi foro? ¡Mírame! ¡Ah, mira! ¿No? Pues chinga tú ¡Miren, miren, miren! ¡Mi logo! ¿Eh? 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 Es como el que salió aquí a... Al principio del video ¡No mames, güey! ¡Ve a la cámara! ¿Por qué no? ¿Por qué no veía la cámara, güey? O sea, tan difícil es ver al puntito azul que está ahí O sea, no mames, tan difícil es O sea, no mames ¡Ve a la cámara, chingas! ¡Ve a la cámara! Bueno, ya, ya Ya basta de criticarme, ¿no? Este... Pasemos a los... A los mejores momentos Hoy vamos a hablar de... Los papas Pero... ¿Pero cómo que ya no quieres? Pues como que ya no me llama la atención eso de ser papá, güey ¿A poco no? De los papás, güey Ah... Pues no tenía acento, no mames No mames, cuando... Cuando hice eso, apenas acababa de renunciar el papá Si se dan cuenta, ahí aparece una voz que ustedes tal vez ya conocen Sí, me refiero a... A la voz de la oficial Mary Jane De orden y ley ¿Sí saben quién, no? Repítanla ¿A poco no? De los papás, güey De los papás, güey De los papás, güey Sí, este... Sí, je... Sé que antes, este... No daba tanta risa Y... A lo mejor tampoco ahora, ¿no? Este... Bueno... Ahora sí ya vamos con... Pues con los mejores momentos La mayoría no lo usa para eso Los buscadores son un lugar donde puedes buscar Y los buscadores más famosos son... Harry Potter Su papá de Harry también era un buscador, ¿no? No, güey De esos buscadores no Ah... Güey... Ya no le das a Harry Potter, güey Cállate 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 Chido, chido, güey Chido Ah, ahora... Este... Préstame tu mano y jálame Bueno, pero a pesar de todo Esos siempre serán nuestros hermanos Así... Siempre serán nuestros mejores amigos Yo quiero mucho a mis hermanos Espero... Poder conocerlos algún día Porque el día que mis papás me dejaron en el orfanato ¿Sí? Como que ya... Te voy a aflojar los calzones Bajo hasta los talones Me vas a bajar el cuero Baja la voz, compadre No seas tan expresivo Oh, chamacos pelados Respeten que estamos comiendo Paco, sírvele leche a tu hermano Lechete, chocolate o café Oh, mierda A estos tipos se le llaman Mr. Albur Suena como superhéroe Ah, mira Mario y Petra ya tienen una relación en Facebook ¡Ay, güey! ¡Fíjate! No manches Ella te enseña la cámara Se conocen Y se enamoran Oye, hazme un zinc Oye, hazme un zinc Oye, ¿eres real? Oye, ¿eres real? ¿Te disupe cuánto es? ¿A dónde va? Aquí, nomás a la villa Ya te traje tu comida ¡Ay, güey! Cuidado, niño Toma, mi amor Ya está aquí Te he comido ¡Cuidado! ¡Agua! ¡Ay! ¡Ah! No mames Niño ¿Estás pendejito o qué? Hola, niños Cagones Todavía huelen a pipí, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un juego A ver, ¿qué pasa? El señor de ahí atrás El que tiene bigote Soy mujer Pues ya rasúrese Hola, niños Yo soy el payaso Platanote Pero siéntense, por favor Bueno, a ver ¿De qué está hecho el pastel? ¡De tres leches! ¡Ay! Pues sáquenme de la fiesta Ustedes ya saben que Que a mí me gusta mucho hacer los videos Me gusta mucho hacerlos para ti que eres de Venezuela, Perú, Guatemala, Argentina, Chile, Estados Unidos, México Ok, ya Ya no mames Bueno, amigos, eso ha sido todo Este Pues muchas gracias por ver este video Como ustedes ya saben Como yo siempre les digo Hacer videos Hacer estos videos es lo que Lo que más me gusta hacer Me parece muy entretenido Y divertido Y pues Pues lo seguiré siendo Lo seguiré haciendo Hasta que Pues hasta que el tiempo diga, ¿no? Como ustedes ya saben Yo soy Rafa Huaca Y pues ahí están mis demás videos Para que los sigas checando Ahí te dejé unas partes de los De los mejores video vlogs Para que Para el que más te guste Ahí lo cheques, ¿no? Pues yo soy Rafa Huaca Y puedes checar mi canal Siempre que quieras Porque Yo siempre estoy ahí Esperándote Para darte la bienvenida a casa Yo soy Rafa Huaca Bye Si está bien No tengo amigos ¡Suscríbete al canal!